Gina, nunca quise que esto resultara así. Bueno, pero resultó, ya estaba, ya pasó. ¿Vos te das cuenta que es una locura? Sí. Vamos a tener que vernos todo el tiempo, así. Yo soñaba con verte toda la vida, pero no de esta manera. No. Carada, te quiero saludar. Te quiero saludar. ¿Te vas para la empresa? Sí, quiero sacar todo de acá. Me quiero, me quiero ir. No podés renunciar. Te recuerdo que la empresa no es tuya también. Hubiera preferido tu amor, y no la empresa. Valentina todavía no sabe nada. Deberías decirse. No, es como hizo tu mamá, te pido por favor, va a nosotros así. Decíselo. Sí, se lo voy a decir. Bueno. Quiero que no trabaje más acá. Imaginarás que no voy a ser yo quien la saque de acá, ¿no? No, voy a ser yo. Está bien. Ahora viene Valentina, que fue a ser un delivery. Así que la estoy esperando también. Qué lindo que te queda adelantar puesto. ¿Sí? Sí, te queda bien. Ah, sí. Y qué orgullo debes sentir, ¿no? Gina. Gina. Gina, mírame. No te quería poner mal. No, yo... Yo sí. Quería... Quería que... Que lo vieras. Quería... Sí. Que supieras que es verdad que estoy haciendo las guardias y... Y que vos tenés que ver con... Con esto. Sí, lo sé. Perdóname que... Que me ponga así y que no te lo pueda demostrar con mi cara, con mi... Pero te juro que estoy contenta por dentro, de verdad. Perdóname. Te entiendo. Sí. Yo de un momento para otro pasé a ser el... El tipo más triste del mundo. En un mismo momento perdí... A mi padre y a este amor. No... No poder amarte va a ser... Va a ser la... La peor tortura de mi vida. Por qué ironía tan grande, ¿no? No se puede creer. Ser hermanos nos hace estar unidos para siempre y no podemos... No... Es un castigo, no te juro bien. ¿Te puedo abrazar? ¿Cómo? Los hermanos... Los hermanos... También... Se abrazan. Claro, papi. Sí. Cuando yo te abrazo no te siento un hermano, ¿entendés? No... No... Yo te abrazo con amor. Como hombre, como... Perdóname, no, no puedo, no, no... Es complicado todo. Valentina también, Valentina que... Que está acá, que me complica, que... No ella, es un amor, lo que pasa es que... No pueden, o sea, lo que está pasando y vos... Me dijiste que se lo ibas a decir y no... No lo hiciste tampoco. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, le voy a decir a... A Valentina... Le voy a decir todo esto... Vale, no, no, no se merece no saber esta historia. ¿Qué es lo que tengo que saber y no me merezco?